Estoy segura que conoces estas tiendas. Por supuesto. Son las tiendas Ño, que comenzaron como uno de los centros comerciales en Miami, con mayor demanda para todos aquellos que viajaban a Cuba. Claro que sí, Karen. Y hoy, además de continuar complaciendo a sus numerosos clientes, se han convertido en una de las principales tiendas de ventas al por mayor para cuentapropistas en la isla. Así es. El reportaje, por supuesto, es de nuestro Salvador Blanco. Serafín, esta entrevista es muy libre, muy democrática. Lo único que tú tienes que responder es lo que a mí me convenga. ¿Estamos de acuerdo? No, pero... Ñoque Barato es una de las tiendas más populares que desde sus inicios concibió sus ventas para cubrir las necesidades de los cubanos de la isla. Bueno, esta tienda siempre ha sido la tienda de los cubanos aquí en Jallaría y desde hace muchos años, del año 96 comenzamos, nuestros clientes son los cubanos, los cubanos que viajaban a Cuba cuando aquello. Su estrategia de ventas se ha enfocado en ventas y beneficios para los cuentapropistas en Cuba. Ha hecho mucho bien para los cubanos. Específicamente yo en estos momentos estoy mirando todo, le veo el precio maravilloso y pienso ir a Cuba el mes que viene y mi compra es aquí, porque aquí es donde son considerados los cubanos. Los familiares que van allá y vienen buscando ciertos artículos, lo que no tenemos aquí tratamos de conseguírselos. Por el momento, el mecanismo funciona a través de los familiares que llevan y también envían la mercancía según las necesidades del negocio. Se llevan piedras de fosforera, se llevan las cuchillas de afeitar, mosquiteros y todas las otras cosas, ropa interior y leggings, licra o todo lo que se usa en Cuba. Con el tiempo, la demanda de artículos ha cambiado. Compran de todo, ellos de todo, compran muchos celulares también. Celulares, computadoras, laptops y ropa en general. Ellos cada rato, y hay muchas modas que son modas que vienen de Cuba, que lo vienen a buscar acá y aquí tratamos de conseguirse de aquí. Desde un principio, el tema y la orientación del negocio hacia Cuba fue un haz de triunfo para ser afín. Siempre desde el principio nuestros anuncios eran para Cuba lo tenemos todo y ese es uno de nuestros eslogan y eso lo venimos anunciando hace muchos años y entonces eso ha traído que muchos cubanos ya en Cuba conocen la tienda de ñoca barato. Cuando reciben allá la firmación, o sea, los paquetes, están en los comerciales de nosotros y nos identificamos mucho con el pueblo cubano. ¿Cómo es ñoca barato? Todo está de maravilla. Para muchos, el gran éxito de ñoca barato y de ser afín es la concentración de diferentes necesidades. Computación, óptica, teléfonos, farmacias. Aquí el pueblo cubano y sus familiares lo encuentran todo. Desde Miami, Salvador Blanco, Martín Noticias. ¡Gracias!